Hoy amanecí con ganas de enviarte algo que te guste y pueda regalarte Dice esta canción que es para recordarme Esto es una excusa para declararme, hoy quiero decirte y voy a adelantarme Que en mi corazón yo quiero regalarte Y los catorce de febrero invierte mil flores Detalles pero valores Y no te olvides de mi nombre Quiero regalarte un pacto de mi parte Para que tú nunca pienses en dejarme Y mi corazón desnudo entregarte Quiero regalarte mi mejor sonrisa Por si un día lloras, tienes mi alegría Y te sientas siempre protegida, niña Y los catorce de febrero invierte mil flores Detalles pero valores Y no te olvides de mi nombre Te regalo mi orden, mi desorden, te regalo mi norte, mi horizonte Mi filosofía, mis historias, mi memoria Te regalo mi amor que se acumula Te regalo mi mano, mi locura Te daré todo lo que me miras Yo por ti daría mi vida Quiero regalarte besos importantes Para que me extrañes si no estoy delante Y me pienses siempre cuando estés de viaje Todo lo que pidas voy a regalarte Haré lo imposible si no esté mi alcance Yo lo lograría para que me ames Y los catorce de febrero invierte mil flores Detalles pero valores Y no te olvides de mi nombre Te regalo mi orden, mi desorden, te regalo mi norte, mi horizonte Mi filosofía, mis historias, mi memoria Te regalo mi amor que se acumula Te regalo mi mano, mi locura Te daré todo lo que me miras Yo por ti daría mi vida Y para terminar yo quiero regalarte Préstame atención que esto es importante Desde que te vi yo quise, niña Enamorarte Te regalo mi orden, mi desorden Te regalo mi norte, mi horizonte Mi filosofía, mis historias, mi memoria Te regalo mi amor que se acumula Te regalo mi mano, mi locura Te daré todo lo que me miras Yo por ti daría mi vida